Queridos madrileños, ¿cómo nos ha cambiado la vida en los últimos días? El miércoles se decidió cerrar los colegios, cerrar las escuelas infantiles, cerrar las universidades y nuestra vida ya empezó a cambiar porque tuvimos a los más pequeños en casa y empezamos a cambiar los hábitos. Y a partir de entonces hemos seguido tomando medidas todos los días porque la situación lo requiere. Y sabemos que en ocasiones estas medidas que estamos adoptando se perciben como drásticas, pero ante esta situación creemos que es más importante que nunca pecar de exceso de celo para evitar riesgos mayores. Así que desde el Ayuntamiento de Madrid decidimos cerrar las oficinas de atención al público, decidimos también que muchos de nuestros trabajadores, la gran mayoría, podían teletrabajar desde sus casas para evitar riesgos, para evitar concentraciones. Desde entonces hemos decidido cerrar las terrazas, se ha decidido también cerrar las discotecas, pero esto no puede ser sustituido por botellones y por querer ir a los parques infantiles. De hecho, hoy hemos presentado los parques infantiles. Y lo digo por una razón, porque nosotros desde el Ayuntamiento podemos hacer todo lo posible por cuidaros, pero ninguna de las medidas que vaya a adoptar va a ser tan importante como la suma de cada medida que podamos tomar cada uno de nosotros para cuidarnos. Os vamos a cuidar, pero necesitamos vuestra responsabilidad, vuestro compromiso para que también os cuidéis a vosotros. Aunque no seáis parte de un colectivo vulnerable, estáis en contacto con mucha gente que sí lo es. Si queremos que esta situación pase, es necesario que todos y cada uno de nosotros contribuyamos. Es el momento de ir más allá, es el momento de tomar medidas todavía, la verdad, más drásticas y pedimos apoyo de todas las administraciones para llevarlas a cabo, pero es el momento también de quedarse en casa. Y ese es el mensaje que quería trasladaros hoy. Por favor, evitemos concentraciones. No es el momento de tener una vida normal, porque lo que está ocurriendo ahora mismo es extraordinario. Con el apoyo de todos, con la suma de lo que hagáis todos los madrileños, vamos a superarlo lo antes posible. Os vamos a ayudar a vosotros, os vamos a cuidar, pero también necesitamos que vosotros lo hagáis por vosotros mismos. Muchas gracias.